Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Este es un auto que poco le prestamos atención porque siempre nos vamos por las marcas que más se venden en Colombia de este segmento B. Desde el 2011 tenemos este producto y a partir del 2014 es este Fade Lift. Incluso ha tenido un poco de cambios estéticos en la parte interna. Tenemos un largo de 4 metros con 40 centímetros y a partir del 2014 tiene la versión SE y la versión Titanium del día de hoy. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino y hoy gracias a Duber Cañar hemos traído un auto que los problemas que tuvo con su caja automática perjudicaron un poco sus ventas. Pero hoy te voy a dar 50 razones para comprarlo y es el Ford Fiesta año 2016 en su versión Titanium con caja mecánica. Y a bordo de este Ford Fiesta año 2016 en su versión Titanium con caja mecánica. Este Ford Fiesta sí sentimos, no voy a decir que la calidad percibida sea barata, pero sí es muy extraña. Incluso parece que fuera como un panal de huevos. Pero lo bueno es que esta plancha superior es blanda al tacto y ninguno en su categoría, incluso en este año 2023, tienen este recubrimiento en la parte superior del tablero. Esto es muy blando al tacto. Esta parte de aquí, también este patrón, es lo mismo que presentamos en el tablero, pero esta sí es dura al tacto. Inclusive se siente un poco rústica. Y no te voy a dar 50 razones para que compres este auto, pero sí 40. Vamos a empezar de allá para acá. Tenemos los cuatro vidrios eléctricos y el del conductor a un solo toque para bajar. Tenemos espejos retrovisores eléctricos. Tenemos aquí esto, tirador para abrir la puerta tipo aluminio. Eso está muy bien. Tenemos doble regulación en el timón. Tenemos comandos también en el timón. Tenemos control crucero. El timón es forrado en cuero. Tenemos las cuatro agujas tradicionales, aunque la temperatura del motor no es análoga, pero sí es de manera digital. Tenemos luces automáticas. Espejo retrovisor electrocrómico. Entrada sin llave. Encendido por botón. Tenemos sunroof. Tenemos cojinería en cuero. Un apoyacodos, que no es normal verlo en la categoría. Con almacenamiento. Incluso tiene dos puertos USB aquí en esta consola. Tenemos una pantalla de infoentretenimiento de 6 pulgadas, que también incluye comandos por voz. Tenemos una consola central, que a comparación de la SE, que es la versión menos equipada, ya viene con menos botones. Es decir, un poco más limpia. Tenemos aire acondicionado automático y de manera digital. Tenemos luz ambiental. Tenemos regulación para este asiento. Tres apoyacabezas traseros. Incluso también tenemos rim de 16 pulgadas en aluminio. Y ya no son cinco radios como la versión SE, sino que tiene 15 radios. Es decir, es un poco más resistente y más vistoso. Ni su competencia más directa, que es el Kia Rio, ni el Hyundai Accent, y mucho menos el Chevrolet Xonic, le llegan a los tobillos a todo el equipamiento que nos ofrece este Ford Fiesta en su versión Titanic. Es un carro que de verdad debiéramos de empezarlo a mirar con otros ojos, porque de verdad que es excelente en cuanto al equipamiento. Bueno, vamos a conocer un poco la historia de este Ford Fiesta. Llegó en el año 2011. Esta es la cara. No trae el equipamiento que trae este, porque a partir del 2014, aunque no cambió el auto por completo, pero sí mejoró mucho en equipamiento. Y ahora una sorpresita que vamos a dar más adelante. Este es un auto que su competencia no trae y no se le asoma ni por las curvas en seguridad y mucho menos en confort. Este es un auto que tiene una sorpresa y que debiéramos de comprarlo por todo eso que ofrece y no solamente en equipamiento. El diseño está un poco todavía vigente, todavía gusta para este año 2023, teniendo en cuenta que obviamente es un auto que en su motor 1.6 litros tenemos todo lo suficiente, 120 caballos de potencia, tenemos 152 newtons metro de torque, tenemos un peso aproximado de, en esta versión, de unos 1.100, 1.120 kilos, porque la versión automática con caja Power Shift sí es más pesada y pesa alrededor de los 1.150, 1.160 kilos. Su versión Hatch, un poco más atrevida, como ya sabemos las versiones Hatch para qué tipo de público van dirigidas. Pero es un auto que ha tenido problemas con su caja automática, recuerden que Ford hace algún tiempo salió a decir o a hacer una invitación a que fueran a los talleres para revisar la caja automática y saber si estaba presentando algunos problemas, algunos resaltos entre marchas, que se estaba de pronto calentando un poco, o que al momento de engranar la marcha por primera vez de parking a drive, sí de pronto estaba generando lo que era un sobresalto y un movimiento de cabina muy brusco y ahí nos daban a entender de que la caja automática estaba presentando problemas. Eso hizo un ruido impresionante, incluso también lo que es la Ford EcoSport, algunos Focus, incluso también las Explorer, llegaron a verse afectadas por esa caja automática o Power Shift que era de doble embrague y que prometía tener eficiencia y hacer los cambios un poco más rápido. Pero infortunadamente la jugada a Ford no le salió bien y perjudicó tanto las ventas que Ford cayó mucho en presencia, en ventas, cayó mucho en todo lo que nos prometía porque sus autos siempre han sido de buena calidad y muy bien equipados. En esta ocasión su competencia no trae toda la seguridad que trae este Ford Fiesta porque este auto sí que es seguro, familia, incluso hasta en este año 2023 ninguno lo iguala y mucho menos lo superan. Tenemos siete bolsas de aire, tenemos asistencias electrónicas, tenemos un auto muy completo en seguridad, incluso estructuralmente, es un carro largo, es un carro que en la trompa tenemos donde absorber impactos incluso también esos cuatro metros con casi 40 centímetros de largo es porque su baúl es muy generoso, aunque solamente tenemos 370, 380 litros casi llegando a los 400, suficiente para poder movernos tranquilamente en un viaje largo con nuestra familia. Pero tiene un voladizo en cuanto a lo que es el bumper para absorber en caso de algún impacto. Tenemos mucho confort, familia, mucho confort y eso es lo que siempre debiéramos de esperar en un automóvil. Muchas veces, yo incluido, empezamos a recomendar el Hyundai i25 como ha llamado Accent, también el Kia Rio, el cual son muy buenos carros, son carros que son muy económicos sin sin combustible, muy económicos de mantener y mano de obra. Debes de saber que la mano de obra para este tipo de carros, por tener tanto sensor, inclusive tiene hasta monitoreo de presión de llantas, ¿un Accent a dónde va a tener eso? Incluso las versiones modelo 2016 no traen, incluso no traen bolsas de aire, algunas versiones no traen bolsas de aire y este auto siempre vino muy bien equipado. Entonces, es pelea de tigre con burro amarrado en cuanto al equipamiento que trae un Kia Rio. Un Kia Rio solamente es dirección eléctrica, regulación en el timón solamente en altura, cuatro vidrios eléctricos, dos bolsas de aire y en su año 2016 niquiera frenos ABS. Ese tiene siete bolsas de aire y asistencias electrónicas. Llegó a muy buen precio en el 2014, llegó alrededor de los, en esta versión alrededor de los 40, 42 millones de pesos. Algo que era impresionante para lo que traía y lo que ofrecía. Pero, infortunadamente, este auto a partir del año 2019 ya dijo no más, por lo menos aquí en Colombia y nunca llegó su nueva generación porque Ford sí le ha faltado que traiga, y esto es un llamado a Ford en Colombia de que traiga más productos porque de verdad que lo necesitamos. Su nueva versión de Ford, fiesta puede ser. Ahora vamos con el análisis un poco más detallado acerca de las cosas que de pronto no serían tan chéveres de este Ford, fiesta. Ya dijimos que la mano de obra debe ser más especializada, sí, está bien. Que los repuestos tienden a ser más costosos, sí. Y por eso, ¿cómo te vas a comprar un Hyundai Accent? ¿Cómo te vas a comprar un Kia Rio? Es porque los mantenimientos son más económicos, muchachos. Debemos de saber en dónde estamos parados económicamente para mantener este auto que viene muy bien equipado, que trae muchos sensores, pero que la mano de obra, muy probablemente el mecánico que antes nos asistía a nuestro Logan, muy probablemente ya no le va a poder meter mano a este Ford, fiesta. El Tuercas, ya muy probablemente, si le llegara a meter mano a este, pues no va a saber qué hacer porque este auto viene con unas características de pronto un poco distintas. No voy a decir que rara, no voy a decir que es que el motor trabaja de una manera distinta, no. En cuanto a la mecánica normal de los pistones, de todo lo que tiene que ver con sus perifénicos, de pronto normal. Pero en cuanto a sensores, ya que vaya a bajar una llanta y tenga el módulo ABS ahí, o que tenga el sensor del módulo ABS, del EBD, ya no vas a ver el Tuercas qué hacer con él. Porque es un auto que es muy bien equipado para la categoría en la que juega. Otra cosa, nos hubiera encantado para este motor, a ver, tiene una caja de 6 velocidades hacia adelante, ¿no? Tenemos 5. Porque el Kia Rio y el Hyundai Jackson y el Mazda 2 Skyactiv ya vienen con 6 velocidades hacia adelante. Este no, este solamente trae 5 velocidades hacia adelante. Y ahí también vamos a una cosa, es que el motor, para tener 120 caballos de potencia y 152 Nm de torque, se mueve bien. Pero se siente un poco lentejito. Él no es tan explosivo en su andar como lo hace, de pronto, su competencia. No. Él solamente entrega su torque, pero en una zona alta del tablero. Que es muy poco probable que la mayoría de personas anden por allá tan arriba en revoluciones. Es muy poco probable. Entonces no vas a sentir que este auto es muy explosivo, que este auto es de pronto el que... Míralo, míralo, ahí, 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 ahí. Ahí ya entrega un poco mejor, pero hay que subirlo a ese tipo de revoluciones en las cuales muy pocas personas van a estar por allá, porque ya el motor o el sonido de las revoluciones del motor, andándolo alegre, se trasladan un poco y no es normal escuchar a las personas que hagan este tipo de revoluciones o de tipo de manejo que incluso le hace bien al motor. De resto tampoco, la habitabilidad en la parte más que todo trasera no es la mejor. Tres personas allá va a ser un poco complicado, no tanto para piernas, teniendo en cuenta que yo soy una persona que mide 1.73 y soy delgado, pero tres personas atrás van a caber muy apretadas. Entonces, incluso ese falso túnel de transmisión, que no es de transmisión, sino que es de manera estructural para darle refuerzo a la cabina, incluso que por error de diseño pusieron un portavasos ahí que perjudica lo que es las piernas para esa persona que va en la mitad. Sí, muy seguro, sí, porque tenemos tres apoyacabezas y tenemos cinturones de tres puntos, entonces eso está muy bien. De resto, familia, debe de tener en cuenta todo lo anterior más el consumo de combustible. Estamos haciendo alrededor de unos 8 o 9 kilómetros por litro, eso quiere decir que estamos haciendo alrededor de los 34, 35, 36 en esta versión mecánica, en la versión automática también es alrededor de los 33, 34, 35, en la automática Power Shift, que tiene incluso modo secuencial, entonces debe de tener en cuenta eso. Pero que tenga un manejo deportivo, no, se siente más responsiva toda su competencia, incluso el más dado de primera generación. No tiene mucho torque, no tiene mucho caballaje, pero es un carro muy liviano. Aquí, por toda esa seguridad, por esa envergadura que tiene, ese poco de latas que tiene, el carro tiende a ser un poco soncito, un poco que él no es rápido, él no es para nada rápido. Pero quiero que a partir de este video, ya empecemos a mirar al Ford Fiesta con otros ojos. Si quieres una caja automática, revísala muy bien, porque no todas presentaron problemas, algunos jamás les ha presentado problemas, y algunos incluso la llevaron al taller para que Ford la revisara, y no había ningún inconveniente, y nunca la cambiaron. Y si la llegaron a cambiar, Ford le daba 10 años de garantía. Y a partir del 2016, no hubo más problema, porque Ford se puso las pilas y solucionó lo que es el problema con sus cajas automáticas y ya no volvieron a presentar más problemas. En esta versión Titanium, ya ves que tiene unos renes más vistosos de 16 pulgadas, no son tan grandes como los de pronto un Kia Rio y más vistosos y más aletosos, como le digo yo, ¿no? Es un poquito más conservador, pero tenemos la cojinería en cuero, que eso le da un poco de presencia a lo que es comprar este tipo de autos, en donde en el segmento B ya queremos ya pasar de un Logan, que es muy sencillo, queremos pasar de un Sandero, queremos pasar de un Volkswagen Gol, que de pronto su equipamiento tampoco no es el mejor, pero aquí ya encuentras muchísimo equipamiento. Otra cosa que no me fascina de este auto es que aparte que tiene solamente 5 velocidades y que su competencia ya tiene 6, es que el tacto no es de la mejor calidad, ahí sí sus coreanos vuelven y ganan. Y ya que estamos por acá, por el lado de los coreanos, vamos a hablar de que no tienen nada de equipamiento y son los mejores de la categoría en cuanto a ventas. Y aún así, son carros que como tienen poco equipamiento y no tienen nada de sensores, su mecánica es más sencilla, es decir, que su mecánica es más económica y sus repuestos también son más económicos y por eso son los más vendidos del país, y por lo menos en esta zona, por acá del Mercosur, por lo menos en Sudamérica. Que por eso es que el Kia Rio es un auto costosísimo de comprar, el Hyundai Accent también, por sus buenos precios en economía, en combustible, y también incluso en repuestos y en mano de obra. O sea que por ese lado, los coreanos nos siguen ganando. Así que familia, gracias por estar aquí, suscríbete, comparte ese video a esas personas que de pronto no saben qué autocomprar y que tienen miedo de comprarse un Ford Fiesta, pero recuerda que los problemas solamente fueron con sus cabas automáticas y si quieres uno, haz de revisar muy bien, simplemente, y de resto, disfruta tu Ford Fiesta, que es muy seguro. Familia, hasta el próximo video y suscríbete y gracias a Duber Cañar nuevamente. Hasta el próximo video. Chao. Chao.